El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Nuestro País, el COLPER, otorgó el pasado 30 de noviembre el Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2021 a las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en reconocimiento a su trabajo en materia de comunicación social, ética, transparencia, formación y servicio público. Las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica son tres, la 96.7 FM, Radio U y Radio 870 UCR en amplitud modulada. Según el acuerdo del COLPER, se trata de medios de comunicación innovadores comprometidos con la educación, la cultura, los derechos humanos y la libertad de expresión. El COLPER reconoce en esta designación la excelente labor que desarrollan y que han demostrado a lo largo de más de siete décadas de practicar la ética, transparencia, formación y servicio público, constituyéndose en un canal óptimo para el desarrollo de una comunicación responsable, crítica e independiente al servicio del bien común. ¡Gracias!